Hoy os traigo un book haul especial, un book haul cumpleañero. Empezamos. Bienvenidos a Avemar Books, yo soy Cris y como habéis visto al inicio del vídeo, hoy os traigo un book haul cumpleañero. El mes pasado, en marzo, fue mi cumpleaños y vengo a enseñaros cuáles fueron algunos de esos libros que han llegado nuevos a mis estanterías como regalo. Pero bueno, también hay alguno más, por eso el título del libro, porque además me ha llegado algún que otro libro que os voy a enseñar también. Pero antes de empezar, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales que voy actualizando de forma diaria. Y nada, que dejadme también abajo en comentarios si habéis leído algunos de estos libros que os voy a enseñar, cuál es vuestra opinión. Y así yo ya pues también puedo darle un poquito más de prioridad o menos, según pueda ir metiendo algunos de los libros. Y ahora sí, os empiezo a enseñar. En primer lugar os voy a enseñar los libros que me han llegado de parte de editorial o del propio autor. Y os digo, el primero de ellos es Las manos tan pequeñas de Marina San Martín, de la... San Martín, perdón, de la editorial HarperCollins. Es un thriller que va a suceder en Tokio y va a ir relacionado todo a la aparición de las manos de una famosa bailarina de allí en un callejón. Entonces a partir de ahí va a comenzar la historia. La verdad es que tiene pintaza, es un libro muy muy cortito porque tiene 203 páginas, que estoy deseando hincarle el diente y que espero pues hacerlo muy muy pronto. En segundo lugar, de parte de Javier Marín, un autor autopublicado, me ha llegado la tercera parte de su serie o saga, que es Enigmas de un rey, de la serie de Marco Duarte. Me llegó completamente por sorpresa, yo sabía que el autor estaba pues escribiendo su tercer libro y me lo envió en forma de agradecimiento por haber querido también, bueno, por haber leído sus dos primeros libros, que os enseño cuáles son, que son este, la serie o saga. Empieza con el primero, que es Tablero Mortal, que es increíble, se lee súper rápido. Y el segundo es Descenso al Abismo, que también está fenomenal, de hecho, este incluso me gustó más que el primero. Así que, bueno, pues deseando leer su tercera parte, que estoy segura que voy a disfrutar muchísimo. Desde aquí, muchísimas gracias Javier, que espero leerlo también pronto, no sé cuándo, pero me gustaría leerlo, aunque fuese de cara a verano. Y nada, deseando disfrutar otra vez de estos personajes, de la intriga que creas en los libros. Y nada, que ya os iré contando. Ahora os voy a enseñar un libro que yo me autorregalé, tenía muchas ganas de tener este libro. Y dije, ya está, me lo compro yo a mí misma por mi cumpleaños. Este libro es este, La Mujer de Blanco, de Wilkie Collins, en la edición de Alma Editorial. Que tiene unas ediciones preciosas, como ya sabéis, aquí veis la portada. Y que me sorprendió muchísimo este libro, ya que el tocho es impresionante. O sea, no sabéis lo que pesa este libro. Os digo que tiene 700 páginas. Y que yo no esperaba que tuviese tantísimas páginas, pero bueno, ya está aquí. Me llama mucho la atención este clásico, porque según dicen, es el precursor de las historias de detectives, de los thrillers. Entonces, siendo así esa descripción, yo tenía que leer este libro, evidentemente. Y en la edición de Alma me parece preciosa. Así que nada, fue mi autorregalo de cumpleaños. Un libro que llegó directamente desde París, que me regalaron, fue este. Los últimos días de nuestros padres, de Joel Dicker. Y fue una sorpresa, la verdad que yo no lo esperaba. Pero me hizo muchísima ilusión, porque incluso viene firmado y la felicitación del propio autor. Tengo una amiga viviendo en París. Ella aprovechó a ir a la firma de Joel Dicker, del último libro que ha publicado. El caso de... Nunca me acuerdo del nombre de la protagonista, así que os dejo la portada por pantalla. Que ya en junio lo tenemos aquí, deseando hasta que salga. Bueno, ella aprovechó, como vive allí en París, se lo ha leído en francés. Y aprovechó a que le firmase su libro y a mí me firmó este. Y además, pues me felicitó el autor aquí con su firma. Me hizo muchísima ilusión, fue toda una sorpresa. Es el único libro que no he leído y que me faltaba en la estantería del autor. Y nada, con muchas ganas, con muchas ganas de leerlo. Vale, acabo de ver una cosa en la sinopsis. No estaba leyendo, pero así he pasado un poco la vista por encima. Y veo que aparece las curiosidades. Estos son las curiosidades del directo. Estoy leyendo actualmente Las chicas desaparecidas de París. Que ya os hablaré de él en el wrap-up del mes de abril. Y en ese libro aparece el SOE, que es una sección de servicios secretos. Y veo que aquí también aparece. Así que ya me ha causado más curiosidad todavía esta historia. Bueno, el caso. Que este libro no es un thriller. Este libro se publicó antes, incluso que la verdad sobre el caso Harry Keber. Es más de ficción histórica que un thriller. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas igualmente de leerlo. Aunque no sea un thriller. Porque a mí me gusta como escribe Joel Dicker las historias que crea. Y yo lo quiero leer. Así que ilusionadísima con este libro. Otro libro que también me regalaron fue Suite Francesa. Que bueno, es en ediciones de esta de bolsillo. De tapa semirrígida. Sabéis que me encantan los libros de bolsillo. Y esto es en tapa semirrígida. Más todavía. En esta ocasión nos vamos a encontrar una historia que va a suceder durante la ocupación nazi en Francia. Yo vi la adaptación de este libro hace muchísimos años. Hay una película que yo fui al cine, la vi. Y la verdad es que no recuerdo del todo muy bien la historia. Al menos los detalles. Pero más o menos sé de qué va a ir el libro. Y aún así estoy deseando leerlo. Porque es un libro que tiene muy buenas valoraciones, muy buenas críticas. Creo que me va a sorprender igualmente. Además las adaptaciones ya sabemos que siempre hay cambios. Entonces, bueno, pues quiero descubrir la historia a través del libro. La historia de verdad. Y nada, que con muchas ganas de leerlo también y súper agradecida de este libro. Otro libro que también me regalaron fue La Cinta Roja. Bueno, la verdad es que yo había visto este libro, que no lo he visto mucho la verdad. Pero sí he visto que tenía muy buenas valoraciones. Y a pesar de tener tan buenas valoraciones, no lo he visto demasiado. Yo no sabía de qué iba hasta que me hablaron de él. Y me parece súper curioso. Porque nos vamos a encontrar un taller de costura en un campo de concentración. Donde van a realizar los vestidos de las mujeres de los principales nazis. O de los nazis que más... De alto cargo, ¿vale? Que tienen un cargo mayor. Y bueno, pues la verdad es que ya con esa premisa a mí me engancha. Y tengo muchas, muchas ganas de leerlo. De hecho, va a ser de mis próximas lecturas. ¿Cuándo? No lo sé. Pero de este pronto os voy a traer reseña. Sí o sí, os lo aseguro. Además, también me llegaron dos libros de una amiga que se iba a deshacer de ellos. Y me los mandó. Y son Maldito Karma, de David Safier. Y por otro lado, La modista, de Dover Street. Os hablo primero de uno y luego del otro. Bien, yo este... De este autor, mejor dicho, solo he leído El caso de Miss Merkel. Y la verdad es que lo disfruto un montón. Es un libro cómico que espero disfrutar mucho. Que me haga sonreír en algún momento. Si no reír a carcajadas, sí sonreír. Y creo que lo voy a disfrutar. El de Miss Merkel, yo... La verdad es que hubo situaciones que... Pues eso, que te sacan una sonrisa y dices... Pero bueno, ¿cómo puede ser esto así? Y algunas contestaciones, algunos diálogos. Que al final acabas riéndote. Y creo que este de Maldito Karma me va a pasar un poco igual. Siempre he visto muy buenas valoraciones de este libro. Así que deseando descubrirlo. Y por otro lado, tengo este, La modista, de Dover Street. Que digamos que estoy intentando leer algunos libros, pues un poco de esta temática. De diseño, de patronaje y ver qué historias nos cuentan. Próximamente, en un futuro, no sé cuándo, pero en un futuro, pues os traeré un vídeo. Que recoja todos esos libros que voy leyendo poco a poco con esta temática. Y bueno, ella lo tenía, ya lo leyó, se iba a deshacer de él y me dijo te lo mando. Así que nada, aquí lo tengo. Va de una chica que es una costurera, pero que su ambición es ser una reconocida modista. Así que su empeño va a ir dirigido a ello. A partir de ahí comienza la historia. No os cuento más. Y la verdad es que, pues eso, deseando leerlo también. No es muy largo y creo que se va a leer bastante rápido. 362 páginas tiene. Así que, bueno, pues otro libro que ha llegado nuevo a mis estanterías. Otro libro que también me regalaron fue El misterio de Pal Horse de Agatha Christie. En esta edición de Spasa. Otro caso de Agatha Christie que yo no tenía, del que he visto buenísimas valoraciones. Y que evidentemente, pues quiero descubrir. No sé... Vale. No es ni de Poirot ni de Miss Marple. Así que eso es algo también que me llama mucho la atención de Agatha Christie cuando nos presenta una historia que no tenemos a ninguno de nuestros dos investigadores principales. Creo que me causan más curiosidad esas historias que las de los dos investigadores. También os digo y os reconozco que disfruto más los casos de Poirot que los de Miss Marple. Pero igualmente, cualquier caso que sea de Agatha Christie y que la historia me guste, la disfruto. Pero oye, me causa más curiosidad, no sé por qué, los libros que no están enfocados o que no están mejor llevados por ninguno de nuestros investigadores principales, como os digo. Y es el caso de este libro. Así que nada, que ojalá leerlo pronto, que ya os iré contando. Pero otro libro más de Agatha Christie, pues que tengo aquí en mi estantería, que ya tengo una balda llena. Y ojalá pues tener algún día todos los libros de la colección. Y como la editorial Alma triunfa conmigo... Hombre, no tengo todos los libros de la editorial, pero sí es verdad que me gusta bastante. Tengo algunos puntuales, algunos libros que sí que quiero tener de esa editorial porque me gusta su edición. Pues este es otro que llegó a mi estantería y que me regalaron y es Ana de Tejas Verdes, que es un libro que de tanto ver por aquí, por Booktube y por Bookstagram, pues nada, ya me he decidido que tengo que leerlo. Yo no he visto la serie, pero primero quiero leer la historia. Esta, creo que son seis libros los que tiene. Este es el primero. Alma creo que los va a sacar todos. Espero que sea así. Y bueno, pues nada, que espero conocer pronto esta historia de la que todo el mundo habla maravillas. Otro libro que también me regalaron fue La señora March de Virginia Feito. Este libro fue una completa sorpresa. No estaba en mi wishlist, pero la verdad es que me hizo muchísima ilusión también. Es un thriller psicológico que he visto muchísimo, sobre todo en Instagram, en Bookstagram, mejor dicho, y que en un principio no me llamaba la atención, pero ya de tanto verlo y que solo tenga buenas valoraciones, he dicho, bueno, pues tiene que ser por algo. Así que, nada, este yo creo que también va a ser de los próximos que lea, que os contaré pronto. Y nada, os cuento un poquito de qué va. Y es que nuestra señora March, un día que está comprando, pues la persona que le está atendiendo, creo que está en una panadería o algo así, bueno, en una tiendecita cerca de su casa, la persona que le está atendiendo hace referencia a que su marido, el marido de la señora March, es escritor y está leyendo el libro que ha escrito. Y entonces le dice a la señora March que se ha inspirado en ella para escribir el libro, que su marido, que si se ha inspirado en ella, le pregunta. Y eso a la señora March, pues es como una ofensa. Entonces, bueno, pues vamos a descubrir qué está pasando aquí, por qué se ofende, por qué no se ofende, y a partir de ahí comenzará la historia. Me parece una historia muy curiosa, ya solo con esa premisa, y nada, eso, que espero contaros muy pronto. Otro libro que también me regalaron y que ha llegado nuevo a mis estanterías es La chica salvaje de Delia Owens. Es un libro que me lleva llamando la atención, pues creo que desde que salió. Solo veo buenas valoraciones, buenas críticas, y la premisa me causa muchísima, muchísima curiosidad. Además, han hecho una adaptación que me gustaría ver, pero evidentemente primero quiero leer el libro. Y bueno, os cuento un poquito de qué va. La protagonista de esta historia es huérfana y vive pues en la naturaleza, ¿vale? Alrededor de la zona en la que vive va a aparecer el cadáver de un hombre y la van a acusar de asesinato. A partir de ahí va a comenzar la historia. Vale, en Carolina del Norte es donde vive. Es que digo, os voy a decir más o menos la zona, digo porque no me acuerdo en qué ciudad o en qué estado sucede todo, pero es en Carolina del Norte, ¿vale? Entonces, nada, eso es de lo que se nos va a hablar en este libro. Y bueno, pues con mucha curiosidad, deseando leerlo. Y contaros pronto, porque ya digo, quiero ver la película, pero antes como siempre, pues quiero ver el libro. Quiero ver, no, quiero leer el libro. Por favor, habla con propiedad. Y ya por último, el libro que llegó también a mis estanterías es este, España embrujada. Yo tengo otro libro de esta colección, que es España hechizada, si no recuerdo mal. Sí que es igual, pero con la portada en morado. Voy a dejar aquí la portada para que lo veáis. Y bueno, en este libro se nos va a hablar de sitios y lugares de España, de edificios, de ciudades, en las que hay ciertas leyendas o ciertos mitos, y se nos van a contar en este libro. En el de la portada morada, como digo, en ver de España embrujada, España hechizada, se nos va a hablar de personajes femeninos, que, bueno, pues de vampiras, de brujas, que supuestamente han vivido aquí en España, e igual se nos va a hablar de su leyenda, de su mito y de su historia. Ese morado me cayó por Navidad, me lo regalaron en Navidad, y este ha sido, pues ahora, por mi cumpleaños, y la verdad, deseando conocer, pues las historias que aquí se nos cuentan. La verdad es que tiene una edición muy, muy chula, me causa mucha curiosidad este libro, y bueno, pues que muchísimas gracias también, y que espero contaros muy, muy pronto. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por seguirme y por darle a like a mis vídeos. Dejadme abajo, como os dije al principio, si habéis leído ya alguno de estos libros, y qué opinión tenéis, para yo también, pues, si me contáis que está muy, muy bien, pues darle un poquito más de prioridad. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.